A pesar de los avances de la inclusión femenina en el ámbito laboral, a nivel mundial solo el 16,9% de los directivos empresariales tienen participación de la mujer. Es por esto que Claro Nicaragua, en alianza con otras marcas, premiaron a emprendedoras del concurso Líder Disruptiva en 90 segundos, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Claro Nicaragua celebra y reconoce a las mujeres líderes en el Día Internacional de la Mujer y en esta ocasión junto con Disruptivas y Samsung unimos Vigores Disperso para realizar un concurso Líder Disruptiva en 90 segundos. Muchas mujeres decenas a nivel nacional enviaron su video en donde contaron sus historias, su historia donde reconocían diferentes habilidades como resiliencia, creatividad, innovación, tecnología, entre otras. Estamos muy contentos de haber premiado a ocho mujeres líderes que a través de sus historias nos inspiran, pero sobre todo nos mueven a seguir adelante. Claro que sí se puede. Líderes Disruptivas, vamos con todo.